Diario de un docente, José Luis Domínguez. Martes 22, pero existen otras formas de prepararlos y una es empezar a dejar que trabajen solos, sin vigilancia. Se les da un trabajo que dure semanas en clase, complejo en su realización y con objetivos y plazos de entrega, y el móvil, internet y un cafelito para que estén continuamente tentados a abandonar el trabajo. Luego se les aísla en una clase sin supervisión y que demuestren que son capaces de autogestionarse. El que no sea capaz de resolver este conflicto consigo mismo, evidentemente, no está preparado para defenderse en la calle. Es lo que muchos educadores llaman crear simulaciones controladas. El problema es que esto supone trasladar al alumno responsabilidades, y en este país se prefiere perpetuar el infantilismo entre los chavales a base de mucha colleja. Miércoles 23, recibo un interesante vídeo por internet pidiéndonos que suprimamos las etiquetas psiquiátricas a los niños. El vídeo viene a pedir que nos dejemos de trastornos bipolares, hiperactividades y demás zarandajas. Los niños son simplemente eso, niños, con sus líos y contradicciones. Este fenómeno no es más que un síntoma de la sobreproducción de nuestra opulenta sociedad. Hay tanto pedagogo, psicólogo, psiquiatra y orientador escolar necesitado de justificar su puesto de trabajo que son capaces de detectar cualquier milimétrica desviación del modelo estándar para encasillar a un niño. Y lo que es peor, trasladar a los padres la necesidad de encasillarlo para que así vivan del pobre chaval toda una caterva de licenciados durante años. Jueves 24, lamentablemente están jugando con la salud mental del niño, como también lo hace la industria farmacéutica cuando presiona con prebendas a los médicos, congresos en México, por ejemplo, para que receten medicamentos o se les hace creer a los padres que una pastilla cura todos los males. Muchos pediatras con los que he trabajado lo reconocen en Petit Comité. Los niños deben aprender a responder de las agresiones externas desarrollando sus propias defensas. Es un error biológico tenerlos continuamente medicados. Como me dijo hace pocos días un buen especialista con muchos años de trabajo a sus espaldas, la mayoría de niños hiperactivos y asmáticos, por ejemplo, se les ha inducido a ello. Si hubieran esperado un poco sin intervenir, habrían desaparecido los síntomas en un 80% de los casos. Viernes 25, creo que los políticos, por ignorancia o mala fe, gustan de confundir formación con educación. Y a juzgar por las propuestas de reformas educativas que se están poniendo sobre la mesa, aquí solo interesa que los jóvenes se integren eficazmente en el aparato productivo, haciendo rentable la inversión formativa que se han gastado en ellos. Lo de que estén o no correctamente educados, sean o no ocultos, o sepan criticar con fundamento, es algo que puede esperar. Potenciar la formación profesional genera una masa obrera cualificada, pero no aborda la revisión de quienes les mandan, verdaderos causantes de esta crisis que seguirán en lo suyo sin que nadie les recicle. Diario de un docente. José Luis Domínguez.